Muy buena gente, estoy otra vez aquí en mi nuevo despacho, como bola, le voy a dar un sorbo a la taza de café, esperad que sea así, voy a darle un sorbo a la taza de café, creo que estoy haciendo una misma coña que la anterior, nada, no puedo coger la taza, es de mentira, lo siento, y si ya veis intento coger mis cartas, pues no puedo, como bola mi nuevo despacho, verdad, estoy aquí con mi este, luego le diré, es Fox el que me lo ha hecho, gracias Fox en su máquina, le diré que me ponga más cosas por ahí, por la pared que la estantería está un poco vacía, la G se está cayendo, le voy a decir que me la arregle, porque no es plan, porque yo no puedo tocar, o sea, él se me tira todo, pero que mola, es genial y maravilloso, bueno gente, que os voy a decir hoy en el nuevo vídeo de Clash, ya os traigo el mazo que me humilló, o sea, empaté, le iba a ganar al chaval en el anterior vídeo, le iba a ganar y al final le terminé empatando porque, o sea, a base de hornos, todo el día con horno y espíritu de fuego, y horno, y más horno, y más horno, y al final me ganó, su estrategia era bastante sencilla, tiraba todo por detrás, y algo, algo llegaría, con el horno, iba limpiando, iba limpiando de una manera increíble, y nada, y utilizaba los bárbaros para defender, siempre los bárbaros para defender, y lo que le tirase por aire, pues él lo defendía con los espíritus de fuego, que está bastante bien y bastante maravilloso, sí, bueno gente, que ya habéis terminado las vacaciones, ¿qué es el topic de hoy? es, ¿dónde os vayáis vacaciones? ¿dónde os vayáis vacaciones? decidme en los comentarios, ¿dónde os vayáis vacaciones? si es que os vayáis de excavaciones, ¿qué tipo de vacaciones son las puestas? vacaciones de ocio, soléis trabajar en vacaciones, si estáis estudiando, no estáis estudiando, ¿cuántos años tenéis? y ese es el topic de hoy, hoy el topic es un poco a vuestro rollo, decidme lo que queráis contarme sobre vuestras vacaciones en los comentarios, ¿os gusta iros al pueblo de vacaciones? a mí particularmente, no me gusta irme al pueblo en vacaciones, porque me alejo de mi casa y esas cosas, y ahí es donde tengo yo todas las cosas para grabar y para divertirme porque muchos youtubers dirán que YouTube es un trabajo y que no les divierte YouTube no es mi trabajo y a mí me divierte, de momento, el día que no me diviertas, pues no lo haré es decir, llegará un día que no tendréis vídeos y yo os diré por Twitter gente, estoy hasta los cojones de vosotros, gracias Ralf, estoy hasta los cojones de vosotros no voy a hacer más vídeos en la puta vida, y ya está, pero yo creo que ese día todavía faltará porque ahora mismo estoy súper ilusionado con el Pokémon GO y lo voy a grabar con Calitros o si es que tal, entonces, vosotros, que os vais de vacaciones, os gustan ellos de vacaciones o os gustan para quedaros en casa, sois de festivales o sois de casa bueno, ya vamos a seguir jugando, vamos a ver si este tema funciona ven, porque el colega me humilló bastante bien y ahora me estará stalkeando y dirá estás utilizando mi mazo y nada, vamos a poner el horno, pero lo vamos a poner en el momento, en el sitio en que él nos tire cosas, como por ejemplo, por aquí, le ponemos el horno y ya, bueno, nos van a poner el horno van saliendo las bolingas de fuego por ahí y ahora ya vamos a tirar aquí la princesita y el minero, que va a ir a la gaza adiós princesa y adiós bolas, madre mía, lo ha calculado el tío al milímetro vale, 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 adiós chuchosa el tío creo que es chocero y yo tengo horno cosa que le va a resultar bastante cara porque si es chocero y yo tengo horno la cagaz que me gusta ahora tirarle a estos bárbaros le vamos a tirar detrás una y esperemos que no tenga bola de fuego a ver, ahí está el tío chocero el tío, maldito chocero pues eso te ha costado 7 del isif, colega eso te ha costado 7 del isif y... pero es un chocero con gigantesa puede ser más rastrero puede ser el tío más rastrero del buto no puede ser no puede ser, vale, vale vamos a tirar el montamorco por aquí ya que es chocero, él está acumulando el isif para poner sus chozas estamos yo tengo una jerisif para poner sus chozas y yo te tiro mi minero y mi mota puerco tu choza, cae compre voy a tirar hasta aquí la albicesa porque luego los duendecillos esos van a venir madre mía el chocero no se ha encontrado se ha encontrado con alguien un poco jodido ahora me va a tirar su minero yo lo voy a responder con vamos a ver porque quiero poner el otro horno rápido vale, me quedo el minuto 10 esto está... el tío está llorando ahora mismo en plan, ¿por qué me tiene que entrar un tonto con horno? ahí está, tiene el doble vale, esa casa voy a intentar tirarla con el montapuerto minero ahí estamos vale, montapuerto minero tiran la casa vamos, simultáneamente bueno, tampoco se puede estar saliendo vale, porque ahí ya le está saliendo lo que él buscaba vale, paramos aquí todo y le tiramos los duendecillos porque ya es bien no, ya te hemos llegado no, pues nada ahí estamos y ahora yo lo voy a tirar el minero este por detrás que va a sacar el puente le va a dar a la casa va a salir el tonto del post va a conseguir llegar además el que tiene no tiene más caja tiene una de bárbaros no, se ha distraído genial bien a ver, vamos a ver lo que es que sale por qué final ya estamos tiramos bárbaros se muestra en su bárbaro con mi bárbaros ay, bien vamos a ver porque se ven caer vamos a ver porque la princesa ahí está la princesa vamos a limpiar que no venga y esto también va a limpiar bien ahí está la princesa limpiando madre mía me va a hundir a ver el minero a ver que no tiene para defender duendes que no van a cerrar el minero te va a seguir machacando y fijaos si mis hornos como me pintan todas sus tropas vamos a ver porque voy a tirar por aquí los bárbaritos entonces cruce el puente en la mosqueteros pues tiraré retiraré esto y esto a ver si conseguimos se va a distraer el montapuerto y maldito chocero no hemos podido ganar el maldito chocero menos está bien porque este mazo mola y si no pues al final pues consigues espantar pero está bien los choceros ya sabéis que son son horribles choceros choceros no por favor no me seáis choceros llevo dos días y conseguir un cofre esto que es esto que es dos días y conseguir un cofre pero pues tengo que usar mi mazo para empezar a ganar cofres maldito chocero hombre no me uy va lo he puesto demasiado lo he puesto demasiado delante y demasiado pronto pero bueno vamos a ver porque el colegui voy a tirar la princesa por este lado porque como tiene suficiente rango a ver ¿estás afekado o qué? este tío está afekado venga a ver me va a conseguir tres coronas va a ir de fácil sí gracias afk gracias señor afk señor afk pues no a ver y le ganamos al señor m6 conseguimos el primer cofre de nata con el señor m6 y le ganamos la partida esto se gana la partida ya está lo de todo y ya da tres coronas fácil y rápido se habrá caído ha perdido cuantas coronas no muchas pero está un poquito más alto que tú ha perdido casi vale pues nada pues le abrimos el cofre vamos a jugar otra a ver si esta vez nos da lo mejor es que ha visto el horno y ha dicho es un teco horno y lo ha no lo sé no lo sé ahora a ver tiramos a la mosquetera por detrás detrás de la mosquetera le vamos a tirar un horno en cuanto cargue un poquito vale y vamos a proteger a la mosquetera con bárbaros y por si acaso no ven a lo del minero ahí estamos otra fk en serio la tarde que me encontré veintisiete vidas y fk no sé si echar otra desde luego voy a perder el foy vamos vamos compañeros venga que voy a dejar el torre de los dos vamos vamos madre mía no puede ser la vida me ha pasado tantas fk así dos fk vamos vamos destruyendo destruyendo todo el anticristo hecho ha llegado wizard madrid le van no no le han dolido estos corredores le han dolido en el corazón le han dolido en el corazón no voy a dar gigante trolle estoy ahora intentando subirlos lo cierto son gigantes no voy a dar gigante vamos a ver que ha ido bien porque hemos hecho un empate y dos victorias de tres jornadas pero las dos victorias de tres jornadas no cuentan puede ser que entre para el cómputo global pero desde luego no punto vamos a ver como esto tal que no tengo no tengo no tengo adiós me dolo a ver con barraletes voy a tirar el horno sí te lo voy a tirar aquí y voy a defenderme con bárbaros vamos ahí a a ese gigante ok ahora vamos a dos princesitas mini princesitas no, no sé está cargando encima las mini princesitas me está dando vale 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 no pasa la magenta tenemos al conozco soy de alba zeta alguno eso entonces lo habéis entendido sobre todo si sois mayores si no sois mayores no lo habéis entendido bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que bueno la verdad es que debería de ver igual bueno esa torre puede ser que caiga esa torre puede ser que caiga se ha liado se está liado esto esto ahí estamos vamos a ver pongo aquí la princesita espero que no vea las a los que os bien, 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 bien 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 bien, bien, bien bien, bien bien y ahora ya nos defendemos con el horno vamos a ver tor de roar tor de roar vamos a entrar en el último minuto pues aquí nos han pegado los espíritus uy no le ha dado a la el otro que era de un lado vamos 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 ahí vamos Yo creo que voy a buscar los espíritus de todo el chaval. Vamos, ¿qué haces? Nooo, no, no, no. ¿Qué roba leyes? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando aquí? Ah, esto está pasando aquí. No, 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 no. Ahora sí, está bien. Venga, vamos. Sí, sí, ¿la otro? ¿la otro? No, la otra. Bien, mira, el espíritu de juego sea... ¿No le van a dejar volver a esos...? Lleguen dinero, levanta la torre antes de que tú puedas hacer algo contra ese g-con- Yo también me habría reído No diría el zap Estaba viniendo el fucking zap Bueno, vamos a ir a correr Este es el único interesante que hay en esta Este vídeo, el único interesante Es el único juego de personas Pero no, pierda de 49 caballeros Dios, se ha quedado ahora la partida Esta es digna de TV Royale Ya os lo digo yo, digna, digna Buscarme ahí en la TV Royale Vaya mierda Bueno gente, pues nada, lo voy a dejar por aquí como siempre Espero que os haya gustado, si os ha gustado, dadle like Y si no estáis suscritos, suscribiros que muy pronto habrá Muchos más, recordad que tenemos un sorteo activo de 60 eurazos Para vuestras gemas o vuestras pokecoins O lo que leches compréis Porque lo que vamos a hacer va a ser dar 10 pavos Cada uno de los 6 que estamos participando Para que os gastéis lo que queréis Menos en drogas Bueno, drogas creo que no se puede comprar por la preceptora Así que nada ¡Saludos y suerte! ¡Gracias! Gracias por ver el video.